Música Amigas y amigos, muy pero muy buen día Bien, ando aquí en la Burlington hoy Y parece mis amigas que andan haciendo rebaja de zapatos Me muero Llegué en el momento perfecto Por mientras de que se mueve la muchacha de ahí Vamos a mirar algunas cositas aquí Bueno, empezamos aquí con esta que se me hizo bonita De Disney Es un tarjetero en solamente 6 dolaritos Tiene a Mickey ahí, muy hermoso ¿Qué es esto? Este es de Moan Como que está saliendo mucho lo de caricaturas, ¿verdad? O de Disney Es así en 15 dólares Y aquí tenemos estas guías Que van a ser de 20 de seguro 18 dólares por estas Hay que batirle aquí Qué rico Como que ya están rebajando aquí todo lo que se quedó Aquí está otra Esta es de 8 dólares Es así nada más con un cierre en la parte de arriba Una de Minnie De 10 dólares ¿Qué creen? Aquí en Burlington Vean Están llenos de bolsas aún Creo que nada más Ross es la que está vacía, ¿verdad? Tommy Hilfiger En 35 dólares Tienen varias de esas Esta es un poco más pequeña El precio de ellas es de 33 dólares Este es Crossbody Es lo que tiene Y esa es Chow Nada más A ver, este es en azul marino Son así Y son de 20 dólares Y es Matthew y Juliana Veo que tienen bastante de Jessica Simpson En diferentes colores Este es de 35 dólares Aquí tienen esta Otra hermosura De 30 Vean, esta es de la marca Giselle Esta marca no la había mirado por aquí Son de 13 dólares Súper baratas Vean, no les echo mentiras Otra Jessica Simpson En 33 Está como en rollito 13 dólares De Beverly Hills Polo Se vibra como en rollito Oh, qué bonita está dentro Esta rosadita hermosa En 35 dólares De Jessica Simpson Esta de la marca BB En un color bellísimo Bueno, dejan ver En el precio Es de 25 dólares Tiene cierre en la parte de arriba Parece que tiene sus correas Para hacerse crossbody La de cerecitas Que miramos la vez pasada En solamente 13 Aquí hay varias Giselle 25 dólares Por esta Aquí hay una Sting Madden En 38 dólares Y aquí tienen idéntica La BB 25 dólares Idéntica que la rosadita Que les acabo de enseñar Ellen Tracy En 13 dólares Esta está bonita De The Night Before Christmas 18 dólares Por esta Yes Súper diferente 25 dólares ¿Listas para mirar zapatos en rebajas? Vamos a ver qué encontramos Aquí tienen estos Que ya son de 25 dólares Son tamaño 8 De la marca Seca Son así Mis amigas Súper puntiaguditos Bandolini En 22 dólares Estos son tamaño 9 A ver si estos Ya rebajaron Pero no están Todavía en 18 dólares Y aquí tienen clips Igual 17 dólares No han rebajado aún Estos están en solamente 11 Aquí tienen taconcitos En 12 dólares Y vean veo que las chanclitas Sí rebajaron Estas eran de 10 Son Tommies Y las tienen ya Por solamente 7 Algunas cosas sí Otras cosas aún siguen A precio completo Tamaño 10 Y son de 11 dólares Estos Estos GBG Eran de 13 Las tienen por 9 Y creo que Son tamaño 6 Tamaño pequeño Uniza en 8 Son flat A ver vamos a mirar Si estos Tommies rojos Rebajaron 25 dólares aún Les digo que aquí Tiene que darle la vuelta A uno a todo Para encontrarse Las buenas rebajas 23 por estos Estos Pumas Están bonitos En tamaño 11 Vean que hermosos colores Pero aún están En 33 dólares Veo que llegaron Varios de estos En diferentes tamaños 25 dólares De la marca GBG Todos negros Vean estos colores Estos son bonitos Italian Shoemaker En tamaño 8 Son de 20 dólares Guarachitos O son wedges Verdad En 15 dólares 12 por estos De la marca Spirit En tamaño 9 Aquí tienen otros Secas Rebajados A los 25 dólares Chanclitas De la marca New Balance Eran de 17 Y vean Ya las tienen Por solamente 13 dólares Parece que todavía Siguen rebajando Han hecho solamente Algunos pasillos Vean 12 Bueno 11 dólares Por estos De la marca Clip Estos son en 7 y medio Aquí tienen unos En 6 Así De 23 dólares Pero creo que estos Ya los miramos La vez pasada Que anduvimos aquí Calvin Ya rebajados A 20 Eran de 35 Vean Y los tienen Por 26 Estos son Tamaño 8 Que estos Hayan rebajado Que hayan rebajado Crucen los dedos Oh Si rebajaron Estos son De 30 Dolaritos En 8 y medio A ver A quien se los ofrezco Bueno Regresamos Ahorita 7 y medio 43 dólares Y son Skechers Sin cinta Aquí hay unos Secas En tamaño 7 y medio Por 35 Bueno mis amigas Vámonos A otra sección De la tienda Ok Porque las muchachas Todavía siguen Rebajando aquí Este era de 37 Y lo tienen Por 27 Son pumas Negros Con dorado Me encanta Esculcar Estos carritos Que mala maña Tengo Pero me encanta Es todo lo nuevo Que están sacando Tienen estos De blowfish Para niñita En 13 dólares Tienen zapatos De hombre Estos son De 35 dólares En tamaño 9 Marca Puma Estos son Pumas En 37 Recién sacaditos Del cuarto Mis amigas De la bodega 8 dólares En 9 Tamaño 9 Están baratas ¿Verdad? Se me hace como que Están muy Pero muy baratas 8 dólares Y aquí tienen Otras Tienen igual 8 dólares Como que me acuerdo Que estas cuestan Como 13 ¿No? Estoy Se me chispoteó Mis amigas O estoy En lo correcto Otras de 8 dólares De Tommy Quiero decir Que están A precio Más rebajado Bueno Ya las eché El carrito Ojalá Que alguien Las quiera Vean 15 dólares Por estas Que son de Puma Que eso Si es precio Regular Aquí tienen Estos de 17 dólares Mis amigas Yo creo que Después de este video Me les voy a Desaparecer Unos billitas Para darme Un descansito De unos 3 días Aunque sea Para pasarla Con mi familia Para año nuevo ¿Ok? Así que me les Desaparezco Unos 2 3 días A lo más Pero luego Regreso ¿Ok? Nada más les aviso No me extrañen Mucho ¿Ok? Estos Vean que bonitos GK&Y Pero no tienen El precio Otros Hermosos Hay tantas Hay tantas cosas Bellas Estos Miré que los Acabaron de sacar Ven con lucecitas 27 dólares Por estos Y vean Ya que el carrito Lo llevo Lleno Bueno Traigo dos carritos Pero lo llevo Lleno Vean estas Hermosuras Que encontré De la marca Uggs Como que esto Mis amigas Me encantaría Para mi niñita Si ya estuviera De edad Más grande Vean la plataforma Que se cargan Marca Uggs Que hermosas Parece que En los zapatos De niño Mis amigas Si se los llevaron Todos Vean Si está bastante Vacío Aquí en Burlington Skechers En tamaño 3 30 dólares Nauticas Muy coloridos 20 dólares Pumas De 30 Vean que color Tan bello Y nauticas Brillositos Parece que ya anduvieron Haciendo rebajas Aquí también En los zapatos De niño Y niña 20 dólares Por estos Vean estas Contoclitas En 6 dólares Que hermosas Tomies De niñita Están súper Livianitas Estas son De 15 dólares Yo lo livianito Como que pienso Como que no va a ser Muy buena calidad No sé por qué Ok mis amigas Creo que Este día Le dimos la vuelta A todos los zapatos De Burlington A los de mujer De niño De hombre Ah lo de hombre Parece que no miro Mucha diferente O mucha diferencia De la vez pasada Que estuvimos aquí Estos son Nike Son así Y son de 30 dólares Claritos Pero si son de hombre No si son de hombre Ven que diferentes Que bonitos Verdad Estos mis amigas 25 dólares Pero no creo que sean De marca reconocida Y aquí tienen Estos de New Balance 40 dólares Por ellos Estos son A 9 y medio Y aquí tienen Otros iguales Pero en diferente Diferente número 17 dólares Parece que también No hubo rebajas Aquí en lo de hombre Estos son Marca Hush Tienen unos rebajados De 43 dólares A solamente 35 Y la marca Es Nostrum A ver Vamos a Submarino En tamaño 7 Casi estoy segura Que estos los miré En la sección De mujer Estos son De 40 dólares Esta marca Estes En 28 dólares Sting Madden En tamaño 9 Aquí tiene El precio 25 dólares Por esos Qué bonitos 9 y medio De la marca Nike Por 35 Dolaritos Nada caros Estos parece Que son Skechers 38 dólares Todos negros Y vean Otros Nike Un poquito Diferentes Estos Vean nada más Esos colores Y saben Que no tienen El precio Son en tamaño 9 Lo malo Que no sabemos Ni cuánto Es lo que van a costar 20 dólares Por estas En tamaño 10 Y son Skechers Bueno mis amigas Aquí me despido De ustedes Que el eterno Me los bendiga Feliz año Nuevo Nos miramos El año Que viene Las quiero Mucho Diviértanse Si toman No manejen Ok Quédense en casita Mejor 35 dólares Por estos De la marca Naute Que las quiero Mucho Feliz año Nuevo Hasta luego Mis amigas Adiós